¡A la mía! Dios desgraciado, una mente perturbada, los pequeños en la liga y el circo de canarias viento a un papato a la vela. Aquí enseñando, bien sabe que no me extraño, que sí que tengo una cámara bola, es un artepacho, que está por ahí por el aire. Tened cuidado, pero podéis hacer el truquito. Pinto, pinto, gregorito, hubiera querido consolidar en el cabildo de mi imaginería. A ver de qué forma una bella, hermosa mujer te podría tener toda la noche y el día. Ay, acabar con los villanos. Y después irnos con el idioma bueno un año y medio en la cama. Ay, con ella metiendo la mano. Ay, este se pone extraño, el otro no vuelve. Venga, el circo de canarios, tenéis que acostumbrar a la cámara. Venga, tres botelletas de campana. Pero qué bien lo hace, se vuelve loco irracional. Venga ya para allá, corazón. Ay, corazón, corazón nuestro ha salido piricueto. Mira, se que ha dado siete vueltas de campana es el corazón. Ay, qué bien me salen las rimas cuando me pongo las rimas. Cantico de mi incoherencia. Me hace una reverencia. ¿Qué lo quise decir? Soledad dual del cabildo de mi desfachatez. Una tras otra va soltando un montón de esas grandes, cada una más grande que la otra gilipollez. No te das cuenta si quiero que cuentas. Cuenta. El piso está en venta. A lo mejor te tienes que ir, a lo mejor no. Tienes que arreglarlo para irte bien. Por lo menos que la niña no quiera echarle. Y hasta que se venga puedes estar. A lo mejor pasa mucho tiempo, no pienses en más. Pero te digo que ahora tienes que recoger esto y se ir volando ahí fuera. Y cuatro en el nido. Son diez y no me fallan las cuentas. Por favor. Señorita niña hermosa venía a dormir a mi casa que la considero la más grande de la diosa. Pretende usted conquistar a los diez de mí que moriráme. Y decirme. Me quieren todos. Me quieren todos. Mueltas. Mueltas y más mueltas. Pájaros de la cabeza. Quiero ver aquello conciliar en cielo de los imposibles. Si es la tempestad del tumulto del lance de los acontecimientos. Yo solo le decía que me sentía contento, bien a gusto de estar en mí dentro. Es si el porrete, lo demás. El mal comer, poca verdura, bueno, muchas frutas, que lo sabe la disfruta. Cuéntame la negación al venir aquí, que hay más luz. No os metéis ahí a la vía de esa sociedad. No estaréis en la pista de aterrizaje esperando, ¿no? A ver si está muy bien. Hay todos en la pista de aterrizaje, ¿verdad? ¿Cuántos pasos tengo que dar? Yo cuento cuatro. Uno. ¿Qué vais a hacer? ¿Os vais a quedar ahí? ¿A qué paso vais a salir? Dos. ¿Cámara abuela no le gusta? Cuidado, tres. Cuidado, todas volando. Maí, qué risa me hace. Qué gracia me da. Si no entiendo el coherente de la realidad. El tránsito acontecido. Yo le dije a ella hermosa. Mira, eso te prometido. Y ella me dijo, por favor, no me digan esas cosas que siento en mi centro mariposa. Y yo le decía a ella. 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 Te lo digo. Que tengo la mente ajo perturbada. No piensen en mí. Piensen en él mismo. También podrán provocar por su corazón el epicentro de un reísmo. Soy centro metromagnético y energético de nuestro cuerpo. El corazón, no el cerebro. Deja de pensar con el cerebro. Y además, si pensáis con el cerebro, tenéis que pensar con un cerebro lítico. Que está dividido en dos partes. En mi perio derecho, en mi perio izquierdo. Percilla azul, pastilla roja. Ay, como las saques te las cojas. Canalitos. Este es un mensaje. Para todos los del canal. Que sepan que posiblemente nos trasladamos. El circo de canario va bien tiempo para allá toda vela. Intentaré llevaros conmigo. No está todo perdido. Que el barco está casi hundido. Ya lo sé que nos gusta la cámara volar. Ya lo sé que nos gusta la selfie. Mirad tú en lo otro. Te lo cuento en una historieta. Ah, que os pueden copiar el vuelo. Que con la cámara volar copa en el vuelo. Y vosotros sois de otra galaxia. Ahí, vengo a derramar mi galaxia. Teorías disasociadas. Si yo os entiendo y os atiendo. Y sé por dónde vais. A mí no me la dais. Ni con queso. Mira, te voy a dar un beso. Cuando te pille tu ancorazón. Hacedme las voltaretas. No os asustéis. Hacedme muchas voltaretas a mi alrededor, por favor. Ahí va uno. No te vayas muy lejos. Por aquí van. Por aquí. Por aquí uno se ha quedado rolando. Uno se ha quedado rolando. Ahí vuelve. ¿Quién eres corazón? Oh, mandala. Uno de los dos, ¿verdad? Mandala. Ay. ¿Quién no sabe el cantiverio de mis emociones? De decirles que vengan aquí, por favor. Decídles a todos que vengan aquí. Los pequeños cuatro están en el río. Cuatro. Patéculo, mis zapatos, pelas, gatos. Esas cosas inexactos. Y los otros vienen de camino. No quiero beber más vino. No quiero beber más vino. Platicándole el ensayo de mi despato. Aterno. Entendí que no sabía de nada decir tantáquilo. Y podíos venir más detrás de otra en multitud de idiotecas. Que para algo valía esta vida servida. Contenida, hecha y tenida. Que en el tumulto del lance de los tiempos, de los acontecimientos. Hubiéramos querido pronosticar al pretécte de tal forma que no en futuros venideros. No haciásemos la tenisera. Mira, sí, lo de lo de Pataté. Tumulto del lance. Casi que lo hubiera dicho. Ay. Un pajarito por acá. No te rayes. Bueno, chicos, lo dejamos. Muchas gracias por el directo. Otro día cantamos, ¿vale? Muchas volteretas. Sí, ya lo veo. Cuéntame tu historieta. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Te has quedado ahí, Turuleta? ¿Quién eres? Señores, no hago videobolas porque esta cámara es antigua y te ha dado un horror. Pero un horror en descargarse. Y en convertirse. Y no tengo un ordenador nuevo. Tengo un ordenador de hace diez años. Se ha visto. Me lo regaló mi hermano. Todavía funciona. Cuídense. No es por mí, ni por el mundo, ni por la galaxia, ni por mi praxia. Es por ustedes mismos. A ver, no van a tener oportunidad de vivir hasta dentro de muchísimo tiempo. Mucho, mucho, mucho. Hagan lo que tengan que hacer. Pero a mí no me cuenten su vida. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo, es obvio, limpiar un poco la casa. No es de whatsapp. Se te ha ido de madre otra vez con tanto aladre. Tanto vídeo de YouTube. Tanta tontería esta. En la nariz que te vist. En la kaiklar. En un ruz que te luye. Me lo dijiste tú, ¿por qué voy a la piña de desastre? querido hacer el circo canarias verdad y queréis que me acerque mucho para que no parezca artificial te quiero mucho autoría de mil lances te siento en el percance tu mundo de los acontecimientos hubiera preferido a mi hermosa por favor mujer mire usted más con un poquito de sensatez que la sensación de vivir desde yo mismo me hace provocar en mis centros un auténtico seguimos y yo los quiero con toda la pasión se estremecen los vientos de mil y viento hubiera querido acontecerio su caliente tiempo por favor te regalo un universo y un mundo con las constelaciones y las estrellas copaditos perfectas para tus signos lugar y momentos para que nunca te espantes soplando tus velas de la cana de los vientos que humles la deshacienda y vivir siendo sea en tu tentación y que te lleves lejos muy lejos a tierras nuevas a buen puerto si sabéis que yo lo he hecho me quitaron con el canto del canario y ahora lo valentí lo precario pero es su pulso el pulso de la fracción de su respiración y no me está nadie en la pista de estrellas que quieren hacer el disquito de canarios yo quiero salir del mundo precario no hubiera querido acontecer en el tiempo realmente un lugar en el suelto de la tempestad del acontecimiento no hubiera resuelto todos los tiempos acontecidos y al mismo tiempo me decían ya de que vale esto porque tiene uno la patita herida bueno mañana posiblemente zafarrancho señores a lo mejor estés en atento vale venga muchas gracias aquí un vídeo bola para que todos los que estéis esperando el vídeo bola por esas dos cosas hace cinco años cuando salieron por primera vez que me compré una cámara bola ya va como una patata han sacado cosas muchísimas mejores pero son caras y y bueno lleva su tiempo pero no lo descarto en un futuro próximo tarde temprano más temprano que tarde esperemos porque si están saliendo muchas cosas mi vida es un mundo lleno de mariposas flores de colores mira me colgan los galardones yo al mismo tiempo me pregunto que si es cierto eso que dicen por ahí de que un nubarrón barrunto pues no todo está bien chicas todo está saliendo según lo previsto y al que no le guste que no mire vamos alamar que no tecla